Alguien realmente me habla en un lenguaje inclusivo, siento que alguien se está considerando que no es mi identidad, hombre o mujer. Cuando veo un documento legal en el que se me menciona como una persona no binaria, yo me estoy sintiendo incluido. A unos días de comenzar el nuevo semestre, te recordamos que en el pasado se llevó un coloquio sobre lenguaje inclusivo. La pregunta al final de todo fue, ¿cambió tu perspectiva al respecto? No sé si cambió, pero sí me dio motivos para pensar distinto algunas cosas, sobre todo con la intervención de los alumnos. Que creo que era importante, porque entre los profesores, aunque no estamos de acuerdo, la postura es más o menos la misma. Pero ya tener como este feedback de qué es lo que están viendo los alumnos, me pareció sensacional. Pues creo que la solución justo es empezar a usar más que si doctoras, abogadas, porque entonces si no se siente que el genérico es el masculino. Y aunque los hombres podrán creer que no, las mujeres sí se sienten un poco excluidas porque piensan que no se les está hablando a ellas. Porque el masculino es el lenguaje que se ha usado casi toda la vida. Sí, definitivamente. ¿Qué cambió? Me abre mucho la mente en un sentido de que puedo ver que hay otras personas interesadas al respecto. Y eso es muy bueno, porque a partir de eso podemos llegar a un consenso y a nuevas estructuras y propuestas para poder crear algo a partir de esto. No, en lo absoluto. Me lleva más la parte de cómo empezar a buscar propuestas que calmen a los alumnos, porque al escucharlos a ellos te puedes dar cuenta que sí hay preocupaciones en el entorno, que hay muchas confusiones. Creo que sí hay que acercarnos a ellos, sí hay que escucharlos. Y por eso insisto, sería muy buena la propuesta que hizo el director de la facultad, Josu Garritz, que el siguiente coloquio o dentro de dos coloquios sean los alumnos los que expongan sus puntos, porque todos tenemos que escucharlos. A ver, no, más que buscar cambiar mi perspectiva, es encontrar los puntos de acuerdo que nos permitan como facultad tener una posición. Se expresaron opiniones y esto nos permite identificar cuáles son las rutas y las carreteras que tenemos que empezar a conocer. Y tener este encuentro o este punto en donde como facultad tengamos una posición al respecto. La Universidad Anáhuac te invita al segundo coloquio internacional, lenguaje inclusivo en entornos profesionales 2023, en donde aprenderás distintas estrategias para expresarte de forma correcta, clara y precisa. Jueves 26 de octubre, 10 de la mañana, en el foro Lech Valesa, Campo Sur. La Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac y Radio Anáhuac te invitan. Damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo Congreso Internacional Lenguaje Inclusivo en Entornos Profesionales 2023. El 30 de marzo de 2023, la Facultad de Comunicación convocó a sus profesores y administrativos para realizar su primer coloquio sobre lenguaje inclusivo. En ese momento, nos preocupaba que el estudiantado, que en cierta medida mostraba interés por el tema, tuviera la disyuntiva entre hablar y escribir correctamente con un lenguaje que algunos podrían considerar excluyente, o bien hablar y escribir con corrección a través de un lenguaje que podría ser considerado excluyente. ¿Qué ocurriría si una generación concluye sus estudios universitarios con esta disyuntiva? ¿Qué podemos hacer los profesores frente a nuestra propia disyuntiva? Es decir, reprender y castigar las expresiones gramaticales que puedan ser consideradas incorrectas, o bien evaluar y permitir expresiones que si bien nuestra libertad de expresión e ideología de quien las expresa es de ellos, no puede ser considerada correcta o no profesional. ¿Cómo va a enfrentarse esta problemática si la academia misma no tiene un criterio homogéneo? Si la problemática permea y envuelve a todos los actores del universo educativo. Cuando el alumnado muestra inquietud, el profesorado suele preferir evitar el conflicto y permitir que cada cual se exprese del modo que le parezca más adecuado. Por ello, nos dimos a la tarea de convocar en aquella ocasión a la Facultad de Comunicación para tener un primer encuentro de ideas y lo llamamos Primer Coloquio Lenguaje Inclusivo en Situaciones Comunicativas. Se presentaron cinco ponencias. Se convocó al estudiantado para que libremente se acercara a escuchar la propuesta y dieran su opinión sobre ellas. Podemos decir con satisfacción que el ejercicio fue tremendamente enriquecedor. Aprendimos que no se puede realizar un coloquio sobre el lenguaje inclusivo si el 80% de las ponencias son expuestas por varones. Que el lenguaje es instrumento de la acción inmaterial. Que pensamiento y lenguaje están estrechamente vinculados y que sólo se podrían cambiar si las mentalidades excluyentes hacen un cambio lingüístico. Que al hablar del lenguaje inclusivo, no sólo nos referimos al problema de género, sino que hay un amplio barnico de exclusiones sociales. Aprendimos también que sí se pueden aceptar cambios de formas de expresión, pero hay que tener mucho cuidado con las propuestas que planteamos, pues no todas son integrales. Y finalmente, que hay que oponerse con firmeza a los cambios radicales y absurdos que sólo busquen destruir el lenguaje y no vincular a las personas. No existen las respuestas definitivas. El lenguaje está en constante evolución y permite cambios. Pero sí, hemos dado un pequeño paso para abrir una puerta y construir un puente. Por eso estamos aquí. Porque comprendimos que el lenguaje inclusivo no es exclusivo de la Facultad de Comunicación, aunque sea la materia prima de nuestra actividad. Invitamos a otras facultades para dialogar sobre el lenguaje inclusivo y nuestra enorme sorpresa es que acudieron al llamado. Y aquí están, por primera vez en la historia de la Universidad Anáhuac, México, cuatro facultades diferentes y la coordinación de actividades deportivas de la universidad en un coloquio internacional, para discutir abierta y libremente sobre una tarea que nos compete a todos en la comunidad universitaria. Porque es de interés y pertinencia, ya que el lenguaje es esencial para las relaciones humanas y la construcción de un mundo integral e incluyente de cada cual formamos parte. Agradezco enormemente a las facultades que atendieron al llamado y que hoy se encuentran aquí representadas, a sus direcciones y coordinaciones. A la Facultad de Diseño, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Comunicación, a la Coordinación de Actividades Deportivas y por supuesto, a las universidades de Cantabria y Salamanca por compartir con la Universidad Anáhuac, México, su experiencia e investigación. Agradezco particularmente a las personas concretas que en este momento, el día de hoy, nos compartirán sus perspectivas, sus experiencias y trabajos frente al reto de la inclusión. Alfonso Díaz Villaseñor, de la Facultad de Diseño, quien hablará de la importancia del lenguaje incluyente en el diseño de experiencias de personas usuarias. Íñigo González Fuentes y Fernando Gutiérrez Chico, quienes impartirán desde Cantabria y Salamanca, en España, respectivamente, una conferencia magistral sobre donde nos mostrarán una investigación que demostrará el androcentrismo léxico en el lenguaje periodístico del fútbol español. Mónica Fernández Sánchez, de la Facultad de Psicología, quien nos invita a ver más allá de las etiquetas, un lenguaje inclusivo para personas con discapacidad. Asimismo, Giovanna Escobar Mota, también de la Facultad de Psicología, nos hablará sobre los desafíos y controversias del uso del lenguaje inclusivo desde una perspectiva psicosocial. Carlos Becerril, de la Facultad de Derecho, pondrá el acento en la importancia de las palabras con una ponencia sobre el orden jurídico y el lenguaje incluyente. Cecilia Durán Mena, desde la Facultad de Comunicación, nos contará cómo el lenguaje debe servir como una herramienta de unión y no como un pretexto de división. Sólo me resta darles la más cordial de las bienvenidas al alumnado y al profesorado que se han tomado el tiempo de acudir a este foro de manera presencial o a través de nuestros foros virtuales, con el ánimo de recoger propuestas inclusivas que nos ayuden en la construcción de un mundo más integrado, más cordial, más participativo, más equitativo, en otras palabras, más humano. Muchas gracias. Para comenzar nuestra primera ponencia, tengo el agrado de presentar al maestro Alfonso Díaz Villaseñor, a quien invito al escenario, voy a leer brevemente una semblanza suya. El maestro Alfonso Díaz Villaseñor es consultor en accesibilidad y diseño, con más de 10 años de experiencia, ayudando a detonar el potencial creativo de organizaciones y emprendedores. Licenciado en diseño industrial, egresado del TEC de Monterrey, con maestría en diseño estratégico en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Es estudiante del doctorado en investigación aplicada a proyectos en la Universidad de Anáhuac, México, donde desarrolla su investigación en torno a la inclusión en los procesos de diseño. Colabora como profesor en la Universidad de Anáhuac, México, La Salle y Centro de Diseño, Cine y Televisión. Hoy en día, lidera la Unidad de Negocios de Diseño de Producción e Incubación en el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por recibirme. Pues como decían, hoy vengo a hablarles desde mi trinchera, básicamente yo vengo de la Facultad de Diseño y mucho de lo que trabajo tiene que ver con el diseño de experiencias. Cuando hablamos de diseño de experiencias, pues quizás suena como muy abstracto, pero es al final el diseño de productos, servicios, donde no nada más nos concentramos en diseñar sus características o el cómo se va a llevar a cabo, sino también cuál es la percepción que tienen las personas al interactuar con ellos. Entonces, si por favor me hacen favor de poner la presentación. Gracias. Vamos a empezar hablando sobre este concepto particular, experiencia de persona usuaria. Suena súper rimbombante, en realidad en inglés es mucho más fácil, el UX, que al final de cuentas simplifica esta frase. Experiencia, como les decía, viene de esta parte de la percepción, que no nada más es las acciones que realizamos, sino también es cómo nos sentimos, qué resultados obtenemos al respecto. Y ahorita vamos a hablar un poco de por qué persona usuaria, por qué no nada más decir usuario. Siguiente, por favor. Por mencionar un ejemplo de una experiencia, siempre utilizo este caso porque incluso hoy que venía a la universidad, me di de topes con esto, que es el TAG, los sistemas de telepeaje. Quizás puede ser una experiencia que hay una plataforma digital, que puede ser muy intuitiva, fácil de utilizar, fácil de navegar, fácil de cargarle saldo, pero invariablemente falla. Es algo que por más que intento cargarle el saldo de otra manera, hacer las cosas diferentes, pasar despacito, siempre me dice rechazado. Y nunca me dice por qué, no sé si es porque no tengo saldo, no sé si es porque a lo mejor necesito tener más saldo del que tengo, en fin. Hay muchas razones por las que siempre termino muy frustrado y sintiéndome como que no, como que es una experiencia negativa. Y podemos encontrar ejemplos donde tenemos una experiencia positiva, o simplemente donde tenemos ya expectativas de cómo va a ser esa experiencia. Me gusta escuchar que en muchos entornos en emprendimiento y así siempre dicen como estas marcas de que ya sabes, por ejemplo, que vas a ir a un Starbucks y te van a poner tu nombre en el café y que no te venden productos, sino que te venden experiencias. Es un poco esa idea de que los productos no nada más son tal cual una interfaz digital, un servicio, alguien que te atiende, tiene que ver mucho con cómo te hacen sentir. Dentro de esta disciplina del UX, existe una subdisciplina relativamente nueva que se llama UX Writing y precisamente es la creación de textos que te van llevando a través de una experiencia. Son los textos que encontramos en los botones, en los menús, en las descripciones, en los formularios, en todos estos campos que hay, digo, lo más común es verlos en una aplicación, pero también los podemos ver en un espacio físico, como en el menú, en la señalética, todos estos espacios que nos van llevando, casi que nos van llevando de la mano para que tengamos una experiencia placentera y que sepamos cómo interactuar con el producto o el servicio. Antes esto se hacía mucho con personas, había una persona que te atiende, que es quien te va diciendo, como el agente de viajes, que te va diciendo a dónde quieres viajar, a dónde quieres ir, y de cierta manera te da la atención. Hoy en día esa conversación ya la hacen los productos digitales. Te van diciendo agregar al carrito, proceder al pago, y de cierta manera van estableciendo expectativas sobre qué sigue, dónde estás, qué te falta por hacer. Entonces, esta disciplina del UX Writing precisamente se trata de redactar estos textos que normalmente tienen que ser súper cortos, súper concisos, súper claros. Siguiente, por favor. Y precisamente como estas interfaces digitales hoy en día buscan reemplazar esa tensión humana, pues se busca que sean conversacionales. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se sienta que estamos hablando con un robot, con algo que es falso, sino simplemente que se sienta súper natural la conversación. En vez de decir, ingresa el destino, que te diga a dónde viajas. Es la misma idea, pero al simplemente reformular el texto, estamos haciendo que se sienta mucho más escuchadas las personas, y en consecuencia que haya una experiencia mucho más satisfactoria al momento de interactuar con este producto. Siguiente. Voy a mostrar algunos ejemplos a lo largo de mi presentación. Este es uno de ellos que hacen bien esta parte de la conversación, en Airbnb. Que si tú te pones a leer, dice, ¿cuándo quieres viajar? Elige las fechas, fechas flexibles. ¿Cuánto tiempo te gustaría quedarte? Como que todas esas preguntas, al final de cuentas, son esos microcopies, o ese UX writing que te va diciendo, pero más de una manera conversacional, qué es lo que quieres hacer. Y tú, como persona usuaria, a través de los botones, es como vas contestando. Los botones, de cierta manera, son la voz de la persona que está interactuando. Siguiente. Siguiente. Entonces, digamos que resumiendo un poco esta primera idea, cuando diseñamos estas experiencias, estos servicios, estos productos, pues queremos hacer sentir a las personas bienvenidas, para que tengan una buena experiencia, una experiencia satisfactoria o placentera. Y todo esto tiene mucha relación con la inclusión. Al final de cuentas, por supersimplificar la definición de inclusión, podríamos decir que es sentir que perteneces, sentir que eres bienvenido en ese espacio. Que las personas, que cualquier persona, independientemente de su género, de sus discapacidades, de cualquier cosa que se sienta que es parte de… Siguiente. Y bueno, aquí es donde viene el problema. ¿Qué pasa cuando te encuentras con algo así? Que dice, bienvenido Catalina, bienvenido Alejandra. Empiezas a encontrar estas incompatibilidades en el lenguaje. Donde cuando estamos… Ahí es donde se nota que no estamos hablando con una persona. Estamos hablando con algo que está robotizado y que además nos está haciendo sentir que no somos bienvenidos, que no somos parte de esta experiencia. Si dice, bienvenido Catalina, ingresa con otro usuario. Estamos hablándole en masculino, pero estamos tratando de agregar el nombre para hacerlo femenino. Entonces, esa incompatibilidad realmente nos está sacando de la experiencia. Nos está generando algo que si bien no daña tal cual el resultado que vamos a obtener del producto, si está afectando nuestra experiencia, si nos está haciendo sentir que no somos bienvenidos. Siguiente. Y esto abona mucho a este concepto de que lo masculino es lo universal y lo femenino es de nicho. Lo vemos mucho en animación. Siempre vemos así que el personaje masculino es el genérico, es el tucán normal, voy a decirlo entre comillas. Pero si es femenino, tiene que tener tacones, tiene que tener pestañas, tiene que tener ciertas características que le distingan del otro. Y esto, digamos, pues sí, es un ejemplo más simpático de esta situación, pero que afecta mucho más. Porque básicamente es que estas palabras que se utilizan en masculino, que si bien la RAE, el idioma nos dice que se deben utilizar para generalizar, como cuando decimos todos, alumnos, bienvenidos, no se perciben como neutrales. Siguiente. Hay estudios, de hecho, que desde los 80, digamos, esto no es nuevo, desde los 80 hay estudios que han comprobado que si, por ejemplo, decimos usuario, la gente se imagina inconscientemente, no es algo que conscientemente hagan, sino que inconscientemente te evoca características masculinas, de un hombre blanco, cisgénero, con ciertas características, y que si bien no es algo que hagas a propósito, sí afecta tu trabajo, sí afecta el cómo estás produciendo resultados. Muchos productos, por ejemplo, las bolsas de aire, los cinturones de seguridad, en un inicio eran muy peligrosos para el 50% de la población. ¿Por qué? Porque como evoca el término usuario, características masculinas, pues se diseñaron pensando en las medidas, los tamaños, la proporción de un hombre, de un hombre masculino. Entonces, ¿qué pasaba? Que una mujer embarazada tenía muchas más probabilidades de morir en un accidente, porque el cinturón de seguridad no estaba ajustado a sus medidas, o al peso. Las bolsas de aire, pues también pasaba lo mismo, con las mujeres principalmente, también con niños, con todas las personas que se salían un poco de ese estándar de hombre ideal, por decirlo así. Siguiente. Entonces, digamos que lo que no se nombra, no necesariamente significa que no existe. Digamos que el idioma nos dice eso, que por no nombrarlo no quiere decir que no existe, porque lo estamos generalizando en estos términos masculinos. Sin embargo, sí se invisibiliza y carece de igualdad. Entonces, seamos conscientes de que estamos invisibilizando al 50% o más de la población, cuando utilizamos estos genéricos masculinos, y que esto de cierta manera impacte el diseño de productos. Entonces, veamos algunas estrategias que nos permitan redactar estos textos de una manera mucho más incluyente. Obviamente, es un tema súper politizado. Sabemos que el usar la arroba, la X, todo esto, pues nos van a decir, ay, esta generación de cristal, progres, no sé qué. Pero a ver, más allá de eso, veámoslo como, cómo podemos hacer que todas las personas se sientan parte de él. Que cualquier persona que se acerque pueda sentirse que no está siendo excluida por el producto. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones súper puntuales y súper prácticas en cómo podemos redactar este tipo de textos, en este caso el UX Writing, para que todas las personas se sientan incluidas. Siguiente, por favor. El primer tip, este lo utilizamos mucho porque es muy sencillo. Simplemente es dirigirte a la persona. Como es una conversación, podemos muy fácilmente, en vez de decir bienvenida arroba a la credencial digital de la universidad, no voy a decir de qué universidad es, pensemos que el bienvenida arroba, el bienvenido X, no es muy accesible. Cuando hablo de accesible, pensemos en personas que utilizan lectores de pantalla, como las personas con discapacidad visual. Un lector de pantalla no va a poder leer esto en voz alta, no te va a deletrearlo porque no vas a ver cómo pronunciarlo. O lo mismo, si lo lees en voz alta, pues no hay una forma natural de decir. Entonces, si en vez de decir esto, utilizar la arroba, la X, decimos, te damos la bienvenida, nos dirigimos a ti, es mucho más fácil ser incluyentes en el lenguaje. Entonces, esta es mi favorita porque se me hace de las más sencillas que se pueden utilizar. Siguiente. Siguiente. El segundo es el uso de genéricos impersonales, como presidencia, profesorado, alumnado o sustantivos colectivos, como la comunidad, el equipo, el colectivo, en fin, hablándole ya más como a un conjunto de personas. Esto ya lo vemos en las boletas electorales, que aunque no lo crean, pues este también es el diseño de una experiencia, la experiencia de votar, que si tú usas presidente, diputado, pues también estás haciendo ese sesgo de género. Entonces, hoy en día, me parece que desde 2018 o desde 2015, las boletas electorales ya utilizan estos genéricos, ya no dicen presidente, dicen presidencia, ya no dicen diputado, dicen diputación. Entonces, es replantear esos para utilizar términos genéricos que no sean percibidos meramente como masculinos. Siguiente. En interfaces digitales, nos hemos encontrado esto, que algunas marcas pues ya hacen como que sus propios sustantivos, por ejemplo, shoppers, que utiliza corner shop. Sin embargo, pues nada más hay que tener cuidado de ser congruente y no de luego decir los shoppers, porque pues tu esfuerzo por tratar de crear una palabra mucho más incluyente, termina por destruirse al utilizar un artículo antes. Siguiente. El tercer tip es anteponer la palabra persona. Esto, al rato hay una conferencia que habla también sobre personas con discapacidad y me parece que se va a tocar ese mismo tema, pero anteponer la palabra persona, pues ya antepone que no nada más es un usuario, un migrante, sino que estamos hablando de alguien que tiene deseos, gustos, emociones y tal. Y además es una manera de hacer incluyente el concepto. Persona ganadora, persona con discapacidad, persona migrante, persona usuario. Este es un ejemplo de una interfaz de Bumble que dice, aquí tratamos a todas las personas con amabilidad y respeto, en vez de decir aquí tratamos a todos. Entonces, es una buena manera también de hacerlo mucho más incluyente. Siguiente. Los artículos, pues siempre también nos damos de topes, cuando decimos los que gusten, los alumnos, los profesores. Entonces, podemos reemplazarlos por otras palabras, por ejemplo, como quienes, quienes gusten, quien guste, o también el les. Aquí el les sé que también es un tema politizado, sin embargo, ahorita voy a mencionar un poco su importancia, pero es una buena manera de decir, les invito a mi fiesta. Siguiente. La quinta técnica que se utiliza es el desdoblamiento. Seguramente ya habrán escuchado a los políticos decir ciudadanas y ciudadanos, todas y todos. Aquí el problema es que pues también toda la diversidad de personas que no se identifican dentro del espectro de género binario, personas no binarias, personas, algunas personas queer, trans, etcétera, pues también se siguen manteniendo excluidas. Entonces, digamos que ahí vuelve a haber ese problema. También está el problema de que pues esto ocupa mucho espacio. En UX Writing, normalmente tenemos que en menos de un renglón, en cuatro o cinco palabras, decir algo. Entonces, si utilizamos ciudadanas y ciudadanos bienvenidos, tal, pues se vuelve algo mucho más largo. Entonces, digamos, está esta opción, sin embargo, hay que tener cuidado en esos dos ámbitos, en cuánto espacio ocupa, y también en que, pues si lo vas a decir, pues entonces ahí sí di alumnas, alumnos y alumnes, para realmente ser mucho más incluyente. Esto también tiene que ver con otra subdisciplina, que no me voy a meter mucho a explicarla, pero es la arquitectura de información, que es básicamente cómo clasificamos las categorías de los menús, de la información que hay en un sitio web. Por ejemplificarlo de una manera muy fácil, las tiendas en línea muchas veces te clasifican los productos por género. Te ponen los lentes para mujer, los lentes para hombre. Entonces, ahí pues también estamos generando esta misma exclusión, donde pues sí ya estamos integrando al género femenino, pero las personas que se identifican fuera de ese género binario, pues ya no. Entonces, es mejor utilizar otras categorías. Aquí a lo que vamos un poco es, pregúntate para qué quieres saber el género. Lo mismo pasa en los formularios. Luego un formulario donde quieres información de, no sé, algo que no tiene nada que ver, te preguntan tu género. Entonces, eso también termina siendo excluyente y quizás es información que ni siquiera te va a servir de algo. Entonces, cuestionalo y replantea el cómo pides la información para no caer en esa exclusión. Siguiente. Por último, pues la… Este también es muy, muy sencilla. Simplemente es decir, hay otra manera de decir lo que quiero decir, que no sea excluyente, que no caiga en estas palabras. Porque sí es muy común que de pronto no sabemos cómo reformularlo. Entonces, simplemente es digamos, a ver, si en vez de decir bienvenido, Catalina, ingresa con otro usuario, digo, hola, Catalina, estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy haciendo de una manera mucho más incluyente. Ingresa con otra cuenta, en vez de ingresar con otro usuario. Hay otras palabras que podemos utilizar, que son mucho más amigables y que nos permiten sentir a las personas bienvenidas. Entonces, siempre es cuestión de simplemente darle un poquito de vueltas y ver si no sirve ninguna de las técnicas anteriores. Pensar, hay otra manera en que pudiéramos decir esto que no sea excluyente. Siguiente. Y bueno, pues en resumen, esos son esos seis tips. Este libro, el de UX Writing con Empatía de Género, menciona muchos de estos y me parece como una buena lectura, si es que les interesa este tema. Y bueno, en resumen, dirígete a la persona, usa genéricos impersonales o sustantivos colectivos, anteponer la palabra persona, reemplazar artículos por quienes o por les, usar el desdoblamiento, nada más considerando obviamente más allá del binarismo de género, y reformular. Realmente decir, a ver, hay otra manera de decir las cosas, si hay otra manera de decirlo, pues no me quita nada con cambiarlo. ¿Vale? Siguiente. ¿Vale? Y sí quiero cerrar con esto, que es muy, muy importante que todos estamos aprendiendo. Digamos, ahorita, en este momento, yo acabo de decir, todos estamos aprendiendo. Es algo que naturalmente estamos acostumbrados a hablar de cierta manera. Estamos acostumbrados desde que nacimos prácticamente a utilizar estas palabras que excluyen a cierto porcentaje de la población. Si lo hacemos, no pasa nada. Tampoco nos van a, bueno, quiero creer que no nos van a cancelar por equivocarnos una vez. Pero eso no quiere decir que no hagamos el esfuerzo por, sobre todo en estos espacios, como en las interfaces, que es algo que, pues sí podemos tener control sobre lo que está ahí. Digamos, no es algo que estamos diciendo en el momento, es algo que sí podemos pensar, que sí podemos revisar, que sí podemos redactar con calma. Pensemos la manera de hacerlo de la forma más incluyente posible. Realmente esto ya no es un tema político, es simplemente hacer sentir a la gente que es bienvenida en cualquier cosa que estés haciendo. Muchas gracias y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Agradecemos a Alfonso y sí, invitamos al público asistente, ya sea aquí o en alguno de los foros virtuales que tenemos, a que puedan hacer alguna pregunta. Yo sí tengo una en particular que tiene que ver con la experiencia de los usuarios cuando tenemos contacto con máquinas y no con personas, ya sea a través del teléfono, ya sea a través de los chatbots. ¿Cómo se puede percibir desde el diseño la inclusión, el sentirse escuchado o cuál sería tu perspectiva respecto a esta relación que si bien empieza a ser más técnicamente favorable, no es precisamente humana y no sé si sea precisamente incluyente? Creo que se responde un poco con lo último que mencioné. Cuando estamos redactando, incluso esos textos que tienen los chatbots, alguien los redactó en algún momento. Por lo menos hasta hoy no hay plataformas de inteligencia artificial que ya estén generando esos textos. No me voy a meter en el tema de inteligencia artificial porque es meternos en un pozo sin fondo, pero incluso esas tecnologías también cargan con nuestros propios prejuicios, nuestros propios sesgos. Entonces, digamos que si nosotros tenemos el control sobre esa información, esos textos y podemos redactarlos de otras maneras, pues hagámoslo. Si está en nuestro poder redactarlo, pensarlo de una manera mucho más incluyente, pues lo podemos hacer y eso va a hacer que se sienta mucho más empática. Obviamente eso no va a quitar que si el chatbot nos está dando una respuesta que no es la respuesta que queríamos, pues igual nos vamos a sentir frustrados o excluidos, pero por lo menos en este término del lenguaje, pues tratemos de controlarlo hasta donde estén nuestras posibilidades. Gracias. Otra de las preguntas que nos están haciendo en uno de los foros virtuales es si estaría entonces mal utilizar personajes como los que se mencionaban en la presentación, femeninos y masculinos para buscar ser incluyentes o no. No creo que esté mal per se, simplemente… a ver, ahí entramos a otro tema que es la representación, que es qué tanto estamos perpetuando estos roles o estos estereotipos de género en la representación en medios. Entonces, hay un programa que me gusta mucho que se llama Bluey, que es una caricatura, que tiene una perrita azul que es el personaje principal y esta perrita no tiene ninguna característica que la haga notoriamente femenina y entonces mucha gente piensa que el personaje es hombre, o sea, como que hay ese sesgo que independientemente que el personaje se comporta, hace ciertas cosas que no perpetúan esos estereotipos de género, aún así los percibimos como si no lo fuera, o lo percibimos como si fuera un hombre. Entonces, digamos, no es que esté mal utilizar que el personaje utilice tacones o que tengan ciertas características, pero sí estamos perpetuando ciertos estereotipos y que eso, pues a largo plazo, pues también influyen en cómo percibimos todo este tema. Gracias. A ver, estoy revaluando la pregunta. ¿Aquí en el foco hay alguien que quiera hacer alguna pregunta mientras tanto? ¿A partir de cuándo se dio la apertura en la sociedad para los cambios en estos medios? Es una de las preguntas que nos hacen desde Lech Valesa. A ver, creo que es algo que se ha ido evaluando más recientemente, no tendría una fecha exacta, pero sí creo que es una tendencia mucho más contemporánea, mucho más que en los últimos 15, 20 años, pues se ha empezado a pensar en ese tema. Estos ejemplos que les mostraba del cinturón de seguridad, de las bolsas de aire, pues estamos hablando de los 50, 60, así son ejemplos ya que tienen 40, 50 años de, bueno, 70 años más o menos de que empezaron a suceder y esta revaluación pues empieza yo creo que a partir de los 80, que es el estudio precisamente que cito ahí de la palabra usuario evocando características masculinas, pues es desde ese entonces. Sin embargo, creo que no había permeado ese tema hasta hoy en día, creo que en los últimos 5, 10 años es que ha empezado a ver pues esta crítica mucho más constructiva en torno al tema y no tan política como quizás, digo, lo sigue siendo, pero quizás ya no vista tanto como en ese camino, sino más como de realmente qué impacto está produciendo esto en la sociedad. Gracias, Alfonso. Otra pregunta que nos hacen es si fue paralelo este cambio en todas las áreas, diseño, derecho, arquitectura, filología, o se están dando en momentos distintos, qué percepción tienes al respecto. Mi percepción es que cada industria o cada disciplina lo aborda un poco por las necesidades que van surgiendo, no sabría decir de quién lo hace primero, quién lo hace después y lo hacen simultáneamente, simplemente es, por ejemplo, en este caso es muy particular cómo afecta el tema de la redacción de textos en las experiencias, me parece que es algo súper puntual y además el UX writing es una palabra que yo hace dos años no había escuchado, entonces es algo muy nuevo porque es muy nativo de cómo la tecnología ha evolucionado, sin embargo, pues creo que cada industria lo aborda desde puntos de vista distintos y en el momento en el que se vuelve consciente la industria es que se van permeando estos temas. Bien, a ver, voy a leer la pregunta como me la envían, ¿qué aspectos socioculturales influyen en que un sector de la sociedad, en algún sector de la sociedad el lenguaje inclusivo no se acepte? A ver, me parece que aquí la pregunta va orientada en 70% de la población en México tiene acceso a internet, ¿qué riesgos puede haber en el ser incluyente en el diseño de experiencias usuarias con las personas que no estarían de acuerdo con este lenguaje inclusivo, en esta nueva forma de relacionarse con el usuario? Justo en la presentación que les mostré hoy estoy tratando de mostrar que sí hay ciertos términos que pueden ser más criticables, sobre todo de este segmento de la población que no está de acuerdo, pues él utiliza la arroba, la X y en algunos casos la E, pues sí es como de voy a defender a la RAE como si fuera mi patria, entonces sí pasa obviamente y precisamente por eso buscamos otras maneras de hacerlo, obviamente el utilizar la X, la arroba es una manera de visibilizar y hacerlo como de una manera mucho más activista, como de decir esto es importante, sin embargo pues si queremos, si tampoco queremos excluir ese porcentaje de la población, pues por eso están estas otras formas, anteponer el uso de la palabra persona, el uso de los genéricos, en fin, todas estas estrategias precisamente justo abonan a que se sienta tan natural que la gente pues ni siquiera tenga forma de criticarlo, porque pues al final de cuentas son otras maneras de decir las cosas que son incluyentes y que no pues digamos que no caen en ese tema más politizado del asunto. Bien, finalmente última pregunta del foro Lech Valesa sería si hay alguna literatura, algún libro, algún ensayo que se pueda leer por parte de los alumnos, del alumnado para tener estas estrategias o comprender estas estrategias nuevas para ser inclusivos en el lenguaje. Hay poca, justo el libro que les mostré hace un momento de UX Writing con Empatía de Género, en ese tema muy particular de UX pues aborda ese tema, hay otros libros que ya empiezan a salir que hablan de UX Writing, sin embargo la mayoría están en inglés y por lo mismo, o sea creo que este es un tema que en las lenguas que hay, bueno como el español que utilizan los, el género para distinguir entre un genérico y no, es a las que más les afecta, entonces realmente es buscar libros que hablen de UX Writing en español, hay artículos en línea muy interesantes que hablan sobre estos temas, si alguien está interesado en leer más pues con gusto se los puedo proporcionar. Muchas gracias y con esto vamos por finalizada esta sesión, esta ponencia, agradeciendo por supuesto a Alfonso Díaz Villaseñor por su participación, por compartirnos estas ideas desde la experiencia, desde el diseño, a nombre de la Universidad Anáhuac, Facultad de Comunicación, te entregamos un reconocimiento y te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. En un momento continuamos con la siguiente sesión, nuestra plática magisterial. Detalles técnicos. Gracias. 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 Gracias.